Seguimos bailando con mi gente amazónica Un saludo especial Para mi re amigo Power Shockey Ay chiquitita si tu me quieres Ay dime, dime si tu me amas Oye mi chiquita si tu me quieres Ay dime, dime si tu me amas Y si no me quieres linda huambrita Ay ya puedes irte con otro amor Y si tu me quieres linda huambrita Ay ya te puedes ir con otro amor Ay ya te puedes irte con otro amor Ay ya te puedes irte con otro amor Y si tu me quieres linda huambrita Ay ya te puedes irte con otro amor Ay ya te puedes irte con otro amor Ay ya te puedes irte con otro amor Y si tu me quieres linda huam brita Ay ya te puedes irte con otro amor E si no me quieres linda huambrita Ay ya te puedes irte con otro amor Ay si tu me quieres linda huambrita Ay ya te puedes irte con otro amor ¡Gózalo! ¡Mierro hijo, amigo! ¡Francí, sací! ¡Achen y piang! ¡Ja, ja, ja! ¡Solito y ambicito! Y si tú me quieres, linda huambrita Allá va a venir siempre conmigo Y si tú me quieres, linda huambrita Allá pues vente siempre conmigo Porque yo mañana lloré en Rosarrec Allá en mi pueblito donde yo nací Porque yo mañana lloré en Rosarrec Allá en mi pueblito donde yo nací Así te canta Para que no te olvides Así, así ¡Ela más único! ¡Y el quicito! ¡Ja, ja, ja! ¡Dique, me voy! ¡Gracias, gracias! ¡Gravito producciones! ¡Y este puño pastaza! ¡Gracias! ¡Paygracho, paygracho! ¡Gracias! 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 Gracias.